Bueno, dale ahí, dale ahí después de... Ok, pues. Buenos días, nos encontramos aquí en la esquina de Lobando con Albert Toma de la populosa circuncrición número 3 del Distrito Nacional donde en breves instantes vamos a comenzar nuestra jornada de empadronamiento mundial. Estamos trabajando, aquí vemos ya que nuestros precandidatos a regidores de la circuncrición están trayendo empadronamiento, estamos trabajando en todas las esquinas del sector y en breves instantes estará por acá con nosotros nuestro candidato presidencial Rampi Domínguez Trujillo, quien desde aquí va a dar inicio a la jornada mundial de empadronamiento. Estamos esperando, la gente está llegando, se está congregando en esta popular esquina de la Obando con Albert Toma y en breves instantes estará por aquí nuestro candidato presidencial. Un abrazo fuerte a las personas que vengan para allá. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Gracias por ver el video! 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 La PIB que va ¡IPRES, PESE, INTELcalo! PUCHAR! ¡IPRES, PESE! ¡IPRES, PRESIDENTE! ¡IPRES, PESIDENTE! ¡IPRES, PESE! ¡IPRES, PESE! ¡Se va a la seguridad! 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 ¡Se va a la seguridad El próximo presidente de la República, el país que nos dice, déjame un cambio con la revolución y la impunidad. El próximo presidente de la República, el país que nos dice, déjame un cambio con la revolución y la impunidad. El próximo presidente de la República, el país que nos dice, déjame un cambio con la revolución y la impunidad. Impulsar y empezar a transformar esta patria que tanta necesidad tiene. Aquí ustedes ven el sentimiento del pueblo, que es un valor de la transformación de la paz. ¿Con cuántas personas cuenta el padrón de su partido? Bueno, yo sé que nosotros hace rato superamos medio millón de personas ya en el padrón de nosotros. Yo sé que antes del cabo del año nosotros vamos a superar el millón de personas en el padrón de nosotros. Y que para el 17 de mayo del 2020 nosotros vamos a ver el padrón más grande y más fuerte, real y verdadero de la República Dominicana. Porque en estas elecciones primarias lo que vimos fue dos partidos mayoritarios que no pudieron llegar ni a dos millones de votos de siete millones y medio de votantes aquí en la República Dominicana. ¿Qué dice eso? La gente está harta de los partidos políticos que lo que hacen es servirse ellos mismos. Que todos los políticos están confabulados del pueblo. ¿Cuál es la misión de nosotros? De realmente impulsar una transformación con una nueva generación política. Y les vamos a demostrar al pueblo dominicano y a los polimicuchos, dinosaurios de este país, cómo es que se hace un padrón. Uno a uno, contando los votos verdaderamente que nos van a apoyar en las próximas elecciones. ¡Bien! 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 ¿El sistema del CND con los resultados de la equipaje podría generar una crisis política en este país? Bueno, por eso es que yo digo que hay que abogar por la institucionalidad. Señores, ya la Junta Central Electoral contó los votos de forma manual. Pero como país, nosotros no podemos inmigrarnos en un asunto que es del PND. Aquí hay dos políticos que tienen el afán de quedarse en el poder. Lionel Fernández, que ha sido presidente tres veces. Que ya es hora que se vaya para su casa, señores, por Dios. Nosotros no podemos estar hablando de un político que tiene veintipico de años en el campo político. Ustedes ven los jóvenes. Aquí es el futuro. Los jóvenes de la República Dominicana tienen que aspirar a gobernar. Tienen que aspirar a participar en diferentes curules. Porque es la juventud que necesita ahora la oportunidad. La democracia se nutre con la alternabilidad del poder. Y eso es lo que necesitamos. O sea, que debe el expresidente Lionel Fernández aceptar su derrota. Señores, que ya se lo han contado dos veces. Ahora quiere ver la máquina. Después van a ver, él va a querer ver la cédula de todos los votantes. Señores, eso no es así. Sí, hay que aceptar la realidad. Las encuestas lo hablaban por sí solos. Lo que pasa es que aquí las encuestas se han convertido en el ame reír del pueblo. Donde se utiliza para promover a un candidato que otro. Hemos visto encuestas en un mismo día. Tres encuestas diferentes apoyando candidatos diferentes. Eso no puede ser, señores. Hay que buscar, hay que permitir que la real y verdadera sangre nueva, que es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Debe la Junta, el presidente de la Junta, ya dejar ese tema a un lado y enfocarse para la aprobación de la población de la comunidad? Absolutamente. Ya el tribunal se quería en el electorado y dijo que eso se tenía que permitir a la Junta. Ya la Junta dijo, señores, hay que aceptar los resultados. Si él tiene la opción, le dice que la haga, pero no puede poner en crisis a la República Dominicana simplemente por el afán de alguien y de ganar. Pero eso es imposible. Gracias. Miguel Ángel, vamos arriba. Óyeme, señores. Miguel Ángel, ¿cuál es tu número? 829. Excelente. Carlos Pablo. Gracias, Alberto. Gracias. 829, 640, 7349. ¿640? 7349. 7349. Mira para acá. Allá vemos, señor. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Ahí está bien? Oye. ¿Fíjalo? Una vez en la escuela. ¿De un andamento delante? ¿Siempre? ¿Dónde está en el colegio? ¿Dónde está para el colegio? El colegio electoral. Escuela de Santo Domingo. Es lo mismo en el colegio. Gracias por ver el video.